hola buenas a todos estamos aquí en el canal de programar es una mierda y como en el capítulo 11 estuvimos hablando de la comunidad Sakai y el producto hemos pensado que para todos aquellos que no sepáis o no lo habéis visto nunca la plataforma funcionando os podríamos hacer un poco un poco de demo de cómo va el producto no nos vamos a meter a compilar ni nada porque sería muy muy heavy el vídeo pero sí que podemos hacer es enseñaros el producto no igual hay alguien no sé alguien que está acostumbrado a usar moodle o canvas o blackboard y ve un vídeo un vídeo más o menos actualizado le gusta y se plantea unirse a la comunidad de Sakai loquísimo entonces voy a voy a conectar como era a un servidor de estos de pruebas de Sakai en naily2.sakaiproject.org veréis la lista de servidores que están vale que están para hacer pruebas ahora mismo la versión que hay es la versión 13 vale es la última que se está desarrollando que ahí se están metiendo pues todas las funcionalidades nuevas pero hay una rama que es de la versión 12.0 que aún no ha salido pero es en la que se está haciendo qa vale ahora mismo se está probando que todo lo que se haya hecho que va para la nueva versión esta 12 funcione y pues no sé cuánto cuánto va a poder tardar no demasiado me parece no sé la relic candidato y supongo que saldrá antes de 2018 antes de 2000 pues o sea que vais a ver algo que nada en nada va a estar en esta va a estar disponible lo que vamos a ver vamos a entrar en algún servidor para hacer para enseñaros un poquito lo que hay por ejemplo este que me cual cual será mejor juanjo este jira testing justo el de jira testing creo yo está aquí pues vamos vale este es un server que lo está tiene el hosting en la universidad marist en eeuu es el que el college y bueno saca y tiene viene por defecto con unos usuarios por defecto vale se crean unos usuarios de demo que son instructor 1 con password sakai instructor sakai también no y después estudiantes que son no sé si hay 200 estudiantes para ir haciendo pruebas 500 que son student hay perdones dentro 0 0 1 2 3 4 24 vale y también password sakai vale esta es la portada principal que tiene el site pero bueno aquí podéis poner la landing page que a vosotros os guste a nosotros aquí en la universidad de lleida pues tenemos algo así aunque nosotros estamos en la versión 11 vale tenemos algo más apañadete pues la intranet para reiniciar la clave como te gusta fardar de bueno espera hola virtual no m punto es qué es eso vale esta es vuestra instancia no también en versión 11 que está que veis aquí es la que viene por defecto pero bueno lo podéis tratar como queráis vamos a entrar con instructor 1 que normalmente tienen menos cosas puestas estos servidores se reinician cada cada día vale o sea lo que hagáis hoy y seguramente mañana no estará y todo lo que veis por aquí son pruebas de gente que está haciendo qa vale en estos casos en los de qa creo que había uno que no se borraba igual es este igual es este bueno y qué encontramos bueno cuando arrancamos sacai lo primero que encontramos es el espacio personal de la persona que entra sacáis distribuye la información en lo que se lo que se llama espacios no hay uno personal y para cada asignatura o para cada materia que se quiera dar pues crearemos un espacio para para la asignatura un site en inglés sites y en castellano lo llamáis espacios no sitio sitio sitios positivos en catalán la traducción que le pusimos era espacio me parece no sé bueno y y los espacios los sitios se pueden acceder por esta barra de aquí vale estos son los serían los nombres de las asignaturas aunque aquí lo que veáis pues no se ve muy claramente no sample 101 usa aquí nomenclatura quizá un poco de eeuu no como physics 101 chemistry tal y el y el term no en primavera el 2017 pero eso es una de las cosas que cuando una universidad se implanta pues decide que nomenclatura de espacios va a tener y bueno se puede acceder aquí que son los espacios no el acceso a espacios favoritos y después tenemos aquí pues toda la lista de espacios pensad que este es el el cuadrimestre no spring 2017 nosotros en la universidad del área pues lo tenemos por cursos académicos con nosotros 2017 17 18 16 16 17 vale y van y van pasando por aquí no si se puede en la otra pestaña los pueden mover hacia arriba hacia abajo que es como moverlo en la barra no con esto aquí no estos estás marcando los favoritos no cuáles quieres que aparezcan en la barra que está que hemos visto al inicio y además así los favoritos que tienes los puedes mover arriba abajo para que te aparezcan en la posición no por ejemplo de scheduler site este lo vamos a poner al principio de todo vamos hacemos así hacemos reload no y veis no que hemos sacado esos dos y aparecen estos tres espacios tres sitios aquí delante de todo bueno nosotros hay como todo hay gente que lo utiliza y hay gente que tiene 30 30 espacios aquí y está la culpa a ti una otra cosa que bueno claro nosotros tenemos todos los espacios desde que empezamos desde el 2004 o sea que ya tienen bastante tela por ahí con lo cual a la fuerza han aprendido a quitarse espacios aquí están los que los que tienes pero aparte si no los quieres ver por aquí vale donde preferente preferencias a bueno esto no hay ahora ya no está no sí 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 vale sí aquí marcarías todos aquellos que ya quieres dejarlos en un cajón no que todos aquellos que dices no no esto es del curso pasado ya no quiero ni que me aparezca en el menú no pues marcarías este por ejemplo no sé si igual estoy igual estoy jodiendo a alguien ahora mismo pues vale este desaparecería de aquí bueno hace el reload supongo bueno igual no debe ser cuando vuelvas a entrar y ya no aparece más cosas que tenemos aquí bueno pues preferencias de cómo queremos recibir las notificaciones el el la zona horaria en la que estamos aquí ponemos ahora américa en nueva york no porque en principio este server está por ahí el language no lo voy a cambiar no lo voy a cambiar porque seguramente hay más gente haciendo pruebas y igual se vuelven un poco se vuelven locos no ahora se los cambio español para que lo veáis en español pero ya veis hay un montón de idiomas cuando cambia ese usuario ve todo el portal en ese idioma los sites que hemos dicho antes y configuraciones del editor vale no vamos a entrar vamos a hacer un resumen rápido una vez una vez tienes los sites o accedes a los sites lo que se ve siempre es que en cada site incluso en el personal en el apartado en la parte izquierda tienes el listado de herramientas que están configuradas para ese sitio en una asignatura pues podemos encontrar la herramienta de anuncios la de actividades exámenes el libro de notas vale cada en cada espacio se puede configurar pues la herramienta que más que más encaje con la asignatura que se da y ahí hay bastantes vamos a dar lo que podemos hacer es crear un espacio si te parece juanjo con con las herramientas más típicas no quizá o una que esté con todo no sé dale a sites y créalo cualquier persona lo que puede hacer si bueno si en la en su universidad se lo permiten es crear espacios vale entonces se viene aquí en el worksite setup en el nuevo espacio elige que tipo de espacio quiere si es de proyecto o de curso nosotros por ejemplo en la universidad de Lleida tenemos algunas categorías más como proyecto decente todo esto se puede los administradores de SACAE pues pueden llegarlo a configurar y vamos a crear pues un curso para el Spring 2017 aquí pues puedo elegir los grupos de estudiantes que me vendrán que es una cosa también que está muy bien que en SACAE pues tiene toda una API para enchufarle los grupos de matrícula de nuestro ERP que tengamos no sé en España hay varios o puede ser que os lo hayáis construido vosotros mismos nosotros lo tenemos contra uno de OKU que se llama Universitas21 y bueno pues nos aparecen los sitios a cada profesor le aparece el listado de los grupos de matrícula que pertenece y se puede crear los espacios a partir de esto en este caso he añadido uno que hay de demo que es el 3 y aquí pues bueno me pide pues las preferencias que si el título del site curso demo SACAE B M ¿vale? el idioma si se lo queremos cambiar mira voy a poner que esté en español y así veréis los nombres de las herramientas en castellano aquí vendría una descripción short description bueno vamos a continuar y aquí ya me empieza a pedir pues qué herramientas quiero meter ya veis que hay bastantes y bueno mira nosotros por ejemplo pondremos la de assignments el calendario que más el chat no hace falta quizá lista de correo foros libro de notas lo de las lecciones lo vemos después mensajes podcast votaciones recursos la orla información la búsqueda no sign up estadísticas el syllabus exámenes y el wiki ¿vale? no sé si nos va a dar tiempo a hacerlas todas no lo creo pero bueno vamos a ver creamos el sitio como hemos dicho que hoy queremos también una lista de correo nos pide qué nombre de usuario queremos para nuestra lista de correo pues demo p1 ¿vale? esto lo que hace es habilitar en nuestro espacio una lista de correo en la cual cualquier miembro del sitio puede escribir ¿vale? y todos esos correos se van a quedar almacenados en el espacio en el sitio y además se va a enviar copia en a todos los miembros del espacio ¿no? es como una lista de correo normal lo que pasa que siempre puedes acceder a los correos desde aquí desde el sitio aquí más opciones pues de publicación del sitio si queremos dar un acceso general al sitio ¿no? no requerir y aquí vamos a marcar las opciones que vienen por defecto que es limitar el acceso a los miembros del espacio que yo he marcado que vienen a ser la gente que he añadido del grupo ¿vale? nosotros en la UDL normalmente ya le damos los espacios a los profesores creados con lo cual ya no ya no tienen que ir por este proceso de de creación bueno pues ya está creado tenemos aquí el curso de Mopeum en principio lo tenemos aquí como favoritos ¿vale? y si le doy a recargar ¿no? ya me aparece como el primero es el último que se ha creado por tanto me sale aquí y tenemos pues bueno con una pantalla de inicio en español y con las herramientas que hemos puesto ¿vale? el inicio que tiene bueno pues una descripción del curso si la queremos editar poner la foto bien chula ¿no? un poco la descripción de lo que se va a hacer y bueno y los resúmenes de las cosas que van pasando en el espacio ¿no? que si has enviado anuncios pues los resumen de los tres últimos los cuatro últimos se puede configurar un poco un resumen del calendario de los eventos que van a pasar pues si has publicado una actividad o la fecha de un examen ¿vale? todo esto para aquí y mensajes privados nuevos que haya en el espacio y los mensajes del foro ¿vale? pero todo tipo resumen esto ayudará al alumno que entra al espacio pues a a ver ¿no? echando solo un vistazo en la primera página pues si ha habido si ha habido movimiento por aquí ¿vale? no tiene que entrar herramienta a herramienta a ver que que pasa primera primera herramienta voy un poco embalado ¿me has puesto la orla al final? la orla diría que sí igual se me ha quedado desmarcada ¿eh? participantes se llama participantes ahí está sí quedaba ¿vale? dale 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 yo doy a participantes bueno aquí tenemos el resumen de toda la gente ¿no? aquí vemos pues pues toda la gente que está inscrita que son todos esos alumnos ¿no? que hemos arrastrado del del grupo Discussion 3 en la cual hay profesores hay estudiantes cada uno con su rol ¿no? todo esto de los roles los nombres todo es configurable nosotros lo tenemos cambiado y aquí pues vemos las fotos de perfil ¿no? vemos las fichas del alumno bueno un poquito un poquito todo ¿no? incluso si queremos contactar con una persona ¿no? queremos añadirlo a un perfil a un perfil propio soy yo soy yo que me he puesto a planearte muy bien ¿y hacemos ¿hacemos vídeo? ¿conferencia? hombre esto ya se oye la hostia ¿no? sí hola alumno ves esto aquí Juanjo pues está haciendo la demostración ¿no? del portal chat que hay ¿no? que es un chat que es transversal a todo a todo el campus y tiene dos niveles ¿no? un nivel que es por los contactos que tú puedes hacer a nivel de la plataforma ¿no? tu grupo de amigos ¿no? profesores y tal y después en el espacio también ¿no? aparece aquí con toda la gente que está conectada en este caso yo veo a Juanjo que se ha conectado con el student 242 por eso quería que me enseñaras la lista de participantes para saber con la vía ¿no? claro muy bien incluso aquí tenemos un módulo para la videoconferencia lo que pasa que no lo pruebo porque como estoy grabando igual la liamos para la igual la liamos vale bueno voy a pasar ya a la siguiente guía didáctica te cierro aquí fuera ¿qué tienes aquí? ¿qué tiene el profesor? pues bueno para hacerse ¿no? la guía docente ¿no? la guía didáctica perdón pues semana 1 estudiaremos los fósiles yo que sé ¿no? o incluso eso pueden hacer añadir enlaces a añadir enlaces a a otras guías lo que se quiera ¿vale? subirlos masivamente yo que sé si ya lo tienes hecho pues lo puedes subir desde desde bueno importarlos se puede crearlos aquí pam 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 varios a la vez ¿vale? hay varias opciones y bueno esto es lo que va a ver el alumno bueno el alumno cuando lo vea voy a añadir otro ¿no? semana 2 discutir públicamente lo que que sea lo que sea ¿no? lo que sea ¿no? el alumno como lo verían ¿no? te puedes preguntar bueno hay una opción aquí que está hasta arriba que es ver el sitio como otros perfiles en este caso lo vamos a ver como estudiante y veamos pues como lo ve ¿no? el alumno vería la herramienta de este tipo ¿no? expandir todo y los elementos uno a uno que los puede contraer o expandir. Salimos de la vista estudiante. No tiene más, voy pasando un poco por encima. Recursos, que quizás la más... Sí, vamos a ver la de recursos. ¿Y no has puesto lessons? La reservo para hacer un... Recursos es la típica herramienta para subir, tipo Dropbox, para cargar los documentos. Que tiene varias opciones. Quiero subir un fichero, me lo hago en carpetas, documentos, HTML... Sube, arrastrando y soltando. Incluso puedes arrastrar y soltar una carpeta. Sí, pues yo qué sé. Subir ficheros. ¿Le he dado? Igual no lo veis porque solo estoy compartiendo el navegador. Estoy arrastrando... Soy un poco torpe arrastrando. A mí no me sé. Me da muy bien esto de... A ver... Flaca, subo... No, no me deja. Ahora. Es decir, esto es para atrás, ¿no? Claramente. Sí. Subiría, pues, siete o ocho ficheros a la vez, ¿no? Son visibles. Si quiero enviar notificación, ¿no? A los participantes de mi curso para decir, eh, que han añadido... O sea, el profe ha añadido 20 PDFs nuevos, ¿no? Les da un patatús y ya está. Subes el fichero. Ya lo tienes ahí. Y, bueno, puedes moverlo. Bueno, las típicas opciones, ¿no? Copiar contenidos de otros espacios, ¿no? Que tú ya tengas de otras asignaturas, ¿no? Pues, lo puedes. Lo puedes. Puedes hacer de todo. Vamos, que es un Dropbox al cual acceden los alumnos, ¿no? Y tú, como profesor, pues, puedes hacer toda la gestión, ¿no? El alumno lo vería más simple, ¿no? Sin todo esto de mover, tal, tal. Ellos ven, pues, las acciones básicas que es copiar, ver las propiedades, descargarse el documento, ¿vale? Una cosa que también tiene muy bien Shakae, muy chula que tiene Shakae, es, ¿no? Esto de transferir archivos que te permite, ¿no? Tú, en un sitio, hacer una conexión con una unidad remota, ¿no? Con WebDAV. Con WebDAV. Te creas allí, te aparecería como un, como una unidad más, ¿no? Y, claro, tú, desde tu ordenador, pues, arrastrando directamente allí o abriendo el documento Word o lo que sea allí. En un sitio o en otro. Sí. Para copiar también los recursos a tu equipo. Pues, ya directamente, pues, trabajas con el equipo sin entrar. Es muy útil para cuando se tienen que trabajar con muchos documentos a la vez, ¿no? Pues, ya no lo haces desde aquí. ¿Vale? No entro en todas las opciones. Bueno, si borras, tienes la papelera en la cual puedes recuperar las cosas, ¿vale? No, no. No me extiendo aquí. ¿Qué más? Tenemos herramientas, se tiene la herramienta de foros en la cual se pueden configurar diferentes foros, diferentes temas, diferentes discusiones, en la cual, pues, bueno, estamos en una discusión, no hay nada. En este caso, pues, puede iniciar una conversación. Lo que sea. Tal, tal, tal. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Pues, ya tendrías aquí, ya irían contestando, ¿no? Incluso, pues, bueno, el foro que te puedes crear se pueden crear de manera de que puedas puntuar, ¿no? De que puedas hacer la discusión, pues, con puntos, la puedas hacer moderada. ¿Vale? No entraré en detalles, ¿no? ¿Qué más? Tareas. La herramienta tareas es una de las que se usan bastantes, al menos aquí en Lleida. Me sirve, pues, bueno, pues, si los alumnos tienen que entregar algún trabajo, tienen que subir, yo que sé, cualquier cosa, ¿no? Pues, le pones la tarea, le dices lo que tienen que hacer, trabajo sobre fósiles. No me lo pongas muy difícil, ¿eh? No. Le pones la descripción, buscar piedras. Buscar piedras. Que tengan forma de fósiles. ¿Vale? Y aquí ya empiezas las opciones, ¿no? Pues, cuando les aparecerá la actividad, la fecha límite de entrega, ¿no? Cuando se tiene que entregar, si hay una fecha límite que tú quieres extender, pues, si dejas que lo suban una vez, dos veces, tres veces. ¿Qué tipo de envío? Si quieres que sea, yo sé, que puedan escribir ya juntos o solo que te suban a más junto, ¿no? O que, o directamente no electrónico. Tú pones la actividad y sabes que te va, que te lo van a entregar en papel porque te tienen que traer la piedra, ¿sabes? Pues digo, no electrónico, no me vais a juntar nada, pero yo os voy a poner la nota por aquí, ¿no? Lo que decías tú, Juanjo, de permitir también, ¿no? Reenvíos, ¿no? Si lo pueden enviar una, dos, tres veces, si quiero que la calificación que les voy a poner se me vaya al libro de notas o no, por ejemplo, aquí lo podríamos poner, ¿no? La calificación por puntos, 12 puntos y lo voy a añadir al libro de notas. ¿Qué pasa con la publicación? Si quieres que se envíe una notificación por cada nota que publiques o cuando, o a todos los estudiantes, ¿no? Cositas de estas, Es tocar. Y entonces, pues bueno, publicas la, publicas, me he dejado algo. Me he dejado algo, 21 a las 12, igual, igual, como estoy en time zone diferente me está puteando un poco, cerrar, enviar, algo me está fallando aquí, pero no sé lo que es, ¿vale? Bueno, total, que aquí se van publicando, los alumnos llegan, entregan, y bueno. ¿Quieres que te entreguen? No, si no lo he publicado, no lo he publicado. Había, había algún, algún campo que me faltaba y no, y no, no me dejaba publicar. Bueno, si no lo has conseguido contaré, imagínate con exámenes, con la cantidad de configuraciones posibles que hay. Bueno, exámenes es un poco lo mismo, ¿no? Es, creas un examen, bueno, pones un nombre, examen, no, creas, y ahí ya empiezas a escoger, pues, tipo de preguntas, ¿no? Hay varios tipos de preguntas, encuestas, múltiple opción, hay múltiples respuestas, ¿no? Que sí o no, preguntas calculadas que puedes hacer, tipo 2 por 2, igual a, ¿no? Y ahí pones el cuadradito para que respondan, ¿no? O que se genera automáticamente, ¿no? Pones dos variables, multiplica esto, que el primer, el primer número sea un número entre el 1 y el 100, el segundo entre el 1 y el 20, igual a el resultado, ¿no? Y él directamente te hace una pregunta para cada, para cada alumno, ¿no? Para que no sean todos los exámenes iguales, pero bueno. ¿Cómo se llama? Respuesta, yo qué sé, para que se vea algo. Las típicas, ¿cuáles son? Respuesta corta. ¿Verdadero falso? Bueno, sí. La evaluación múltiple así es la más típica. Sí. Pones puntos por esa respuesta y empiezas, ¿no? Pues, ¿cuál es la buena? Esta. La otra. La caga y ta, 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 ¿no? Y dices, no, es la C. Y aquí, pues, bueno, programas el comportamiento que quieres que tenga, si quieres que tenga comentarios y la falla, si no, ¿vale? Y echas la pregunta y te vas haciendo. Cuando acabas, publicas el examen y lo ves, ¿no? Un examen tipo visto por el alumno, ¿cómo sería? Una pantalleta así, empieza en el examen y van teniendo preguntas de este tipo, ¿no? Pam, pam. Fállala. No sé cuál es, no sé cuál he puesto. Has puesto la C. Enviar para calificar. Un cero. Vamos a sacar. Un cero. Bueno, si la tienes atada, pues, al gradebook, ¿no? Que es la herramienta de calificaciones, pues, le va a llegar la nota ahí y también múltiples reenvíos, múltiples comportamientos, que si quieres que esté de tal hora a tal hora o que tenga empiecen en tal, pero solo tenga media hora o si quieres que sea solo, se le puede hacer desde una aula concreta de mi centro, ¿vale? Hay miles de opciones en esta herramienta para que esté al gusto de cada uno, ¿no? Más cosas. El wiki. Pues, es un wiki normal en el cual entras y con lenguaje este tipo wiki, ¿no? Pues, se puede editar y hacer páginas y se puede colaborar, ¿no? Ves las diferentes versiones y hay cambios. Ves el historial de los cambios. Aquí en la Universidad de Lleida hay algunos profesores que lo utilizan pues para, les dejan a los alumnos crearse sus propias páginas, ¿no? Y para que colaboren y entonces el profesor pues ve qué ha hecho cada uno, ¿no? Y los avalúa, pues, los evalúa a partir de de lo que realmente ha hecho cada uno, no reparte la nota entre todos. El archivo de correo, pues eso es esta lista, ¿no? Que os decía. Información del sitio, sería la administración en la cual tú ves toda la gente, si quieres poner más herramientas, qué orden tienen, añadir más participantes, incluso añadir herramientas externas, supongo que si estáis metidos en esto de la docencia y los LMS, habréis visto herramientas de esas que son compatibles con el estándar LTI, ¿no? Que están en otro sitio y tú las encajas dentro, pues, sería esta opción de aquí. En este caso, pues mira, hay cuatro, ¿no? Cuatro herramientas puestas. Bueno, y desde aquí dominarías toda la administración del espacio, ¿no? A ver si se vean o no se vean las herramientas para los alumnos, mil historias. El libro de notas. Pues bueno, aquí ahora no tengo ítems, pero todos los ítems que me vengan o de foros o de tareas o de exámenes podrían aparecer aquí, incluso yo crear por si hago exámenes o algo que no venga de otra herramienta, pues lo podría crear directamente desde la herramienta de calificaciones. Pues examen. Uno, ¿no? Los para alumnos le doy 10. Fecha de entrega si hay, si es una puntuación extra, creo. Ya tendría aquí mi columna con todos los estudiantes y ya directamente, pues, si tengo lo que lo que puedo hacer, ¿no? Pues yo voy a este, un 5. Este, un 8, ¿no? Estoy puntuando. Todos los demás que no me han entregado nada, yo que sé, esta oración, todos esos, un 0. Venga. dos cifras, vea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que he ido muy rápido. Sí. Tres, puntuación para casillas vacías. Sí, sí. Un, dos, un, ocho. Sí, no, 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 es que hay un igual, varias opciones, ¿vale? Y, pues, si quieres opciones para mover las, los ítems aquí, lo que te interese más, la nota final que se auto calcula, puedes cambiar, yo que sé, la escala, ¿no? De, de tus notas, esta es la notación americana, pero en tu universidad, pues, puedes tener escalas diferentes, ¿no? Pues, por puntos, ¿no? La que sea. Nosotros tenemos, pues, es la típica excelente, notable. Paso, paso, bueno. Más cosas. Voy un poco rápido, si no, este vídeo va a quedar. Mensajes privados, ¿no? Es una herramienta, pues, de mensajería privada, de enviar, como envías correos, pero todo se queda dentro del espacio. Yo puedo entrar aquí, empezar a redactar un mensaje. Pues, ¿cuál eras, Juanjo? Student. 242. 242. Quiero este, ¿no? Lo normal es que me saliera el nombre, pero bueno. Sí, estos tienen aquí. Los de prueba se llaman un poco raro. O, yo que sé, todos los que tengan el rol instructor, o todos los que tengan, ¿no? El del grupo de la tarde, ¿no? Podríamos, podríamos hacer varias cosas. Y le pones, le pones, va. Eso en concreto lo hice yo. Sí. Lo del Slack, ese, que escribes y te va sacando. Aquí, enviar. Vale, se envía el mensaje, student lo tendrían recibido, yo lo tengo enviado, ¿vale? Esto va muy bien, pues, para tener todos los grupos de correo en la misma asignatura, ¿no? Porque muchos profesores, el problema que tienen es que utilizan la herramienta de correo institucional y, claro, se les mezclan, hay un montón de mensajes que no saben si es de una asignatura o de la otra. Aquí, pues, lo tienes en cada espacio, ¿no? Con esta herramienta, pues, te cito aquí y va bien. ¿Qué más herramientas? Pues, para, para editar podcast, yo que sé, si, si quieres, si quieres, yo que sé, que tus alumnos suban cortes de podcast, pues, lo podrías hacer aquí o tú mismo, ¿no? En tus lecciones con podcast. La herramienta de encuestas, aún, aún no hay aquí, añadiríamos. Pregunta, ¿cuándo quieres que se abra? ¿Vale? Son herramientas de votaciones. Y dices, opción 1. Yo que sé, ¿vale? Varias opciones. Guardar. Bueno, he hecho una encuesta con una opción, ¿no? Es un poco tonto, pero, pero un alumno lo vería así, ¿no? Entraría a todas las, a las, a las votaciones, se marcaría, votaría. Y el profesor, pues, ya, aquí ya iría viendo los resultados. Total, un voto. Si hicieran los referéndum, igual que las encuestas, sería, ¿qué pasa? Que queréis dar más de una opción. Es que, ¿a quién se le ocurre? Es que, la herramienta de, ahí está, la habíamos visto, la de, la de participantes, la de estadísticas, pues, ya te viene, ¿no? Pues, ¿qué recursos han visto más? Claro, he sido yo, el que ha visto el recurso, eso. Las actividades, ¿qué ha pasado, no? Pues, que se ha publicado una actividad, no sé qué, bueno, las visitas, puedes entrar, yo que sé, hay varias, incluso te puedes hacer tú los informes, ¿vale? Te puedes hacer tú los informes para ver, yo que sé, todos los usuarios que, todas las visitas en siete días, puedes añadir, no, no voy a hacer ninguno, pero, yo que sé, informe, pues, ¿qué quiero ver? Tipo de eventos, de la herramienta de exámenes, ¿sabes? Yo que sé. Bueno, completito. Yo que sé, ¿vale? Puedes afinar muy fino, ¿no? Y te saldría tu estadística, ¿no? Y, bueno, estas son las herramientas de sacar por encima, las básicas, las que utiliza todo el mundo. ¿No has puesto una nueva que hay en 12? ¿Cuál? La Commons. Ah, sí, no. Pero la puedes añadir ahora. Sí. A ver, que ahí, ya veis, hay muchas, aunque no he puesto, la de citas también, que permite hacer, quedar, para hacer tutorías, ahí. No, no era esa. No era, ah, no, perdona. Esa era Lessons. Lessons, que espera, que voy a pasar un momento también por Lessons. Commons. A ver cómo traducimos eso, ¿eh? ¿Cómo es? Explícala tú, Juajo. Sí, porque es que te expliques, tienes que dar permiso. A ver, tienes que decir qué rol puede crear. Dale, ahí, instructor, todo. Ahí. Pues es un, es un muro de Facebook, básicamente. tú escribes ahí tus comentarios, me duele la barriga. Y, en función de los permisos que tengan la gente del grupo, pues, te va contestando. Vale. Vale. Es un panel, ¿no? Sí. Vale. Y, de acuerdo, puedes meter en la, 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 y al final te haces un muro ahí. Y no sé, no sé cómo, desde el punto de vista del learning, cómo utilizar esto, pero bueno. Bueno, está bien. Y la que os decía, que la hemos dejado para el final, que es la de lecciones, ¿vale? Que en castellano está traducida como contenidos, que es la, una, es una herramienta que permite poner, poner orden a todas estas otras herramientas, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora estamos subiendo recursos, añadiendo anuncios, bueno, anuncios no, no lo he explicado. Bueno, poniendo una tarea, poniendo un examen y tal, Pero, cada, cada elemento se queda puesta en su, en su herramienta, ¿no? Es accesible a través de esa herramienta. Pero puede que quizá, a algún profesor, a alguna profesora le interese, darle un recorrido, ¿no? O darle una ruta al alumno, con la cual tiene que ir haciendo las cosas, ¿vale? Y entonces, la mejor herramienta para hacer esto, es la, la de contenidos. ¿Dónde está contenidos? Que en inglés es lessons, lecciones, ¿no? En la cual, pues tú puedes empezar, a poner los contenidos y a secuenciarlos. Por ejemplo, estoy creando la lección 1, que me vendrá aquí, no sé, aquí lección 1. Y aquí directamente, pues puedo yo, pues añadir un texto, ¿no? Es un, un editor de contenidos, primero 1, ¿no? En primera parte. Venga. Pues vincular una tarea que hayas hecho previamente, un examen, un, pues ahora, pues yo que sé, el foro, el foro que has puesto, vínculalo. Enlazar un foro a un tema, pues mira, por ejemplo este. Después puedo hacer más cosas, yo que sé, puedo meterle, la encuesta, ¿no? No, la encuesta no la mete. O un test, lo que sea, es que hay varias, lo chulo de esto es, bueno, tendría que crear un examen, ¿no? Es poniendo ítems, ¿no? Y yo que sé, pues más herramientas, añadir más páginas, ¿no? Pues página 2. O lección 2, ¿no? Pues, ya tienes la siguiente, ¿no? Puedes hacer páginas, subpáginas, y con los botones del alumno, pues irá viendo, si entra en la lección, pues ve esto, y si tiene una secuenciación, pues irá viendo los botones de siguiente, atrás, ¿no? para irse pasando, pasando las lecciones, ¿no? Y, incluso, si solo quieres funcionar con lecciones, pues podrías ocultar, El profesor podría ocultar el resto de herramientas, solo tener las lecciones, y tendríamos aquí, pues, todo secuenciado, todo puesto, todo accesible para, en un orden, ¿no? Y, es una manera, pues, bastante chula, ¿no? de poner un contenido un poco más, más trabajado, ¿no? Que se, contenido, bueno, cosas que tengas en recursos, no sé si, si había directamente aquí, vídeos, no sé, bueno, puedes hacer, puedes hacer varias, varias cosas, incluso, pues, también, ¿no? Por ejemplo, pues, para poner, poner, ¿cómo se llaman? Que para, para poder acceder a una, a una página, pues, necesites ciertos puntos, obtenidos en un examen, o, bueno. Se va abriendo el contenido poco a poco, como se va evolucionando, Exacto. O sea, que tienes múltiples opciones, para configurar, y, también para puntuar, y todo eso, pues, pues, lo tienes con esta herramienta, y no sé, quizá, si hay gente interesada, incluso, podríamos hablar de, más profundidad, en, en, en otro vídeo, si queréis, ya nos vais poniendo los comentarios, en el, en el canal, y, podemos hacer algún vídeo, específico, de alguna herramienta, si os interesa. Que no, que no se pase todo el mundo, de Moodle, a Sakai, ahora de golpe, porque, tampoco, no queremos hacerle pupa, Moodle. Exacto. Somos, así de buenos. Iremos pasando, de poco a poco. Pues bueno, pues, muchas gracias, y, esperamos vuestros comentarios. Hasta luego. Chao.